¿Qué es la tala de árboles? Creo que CITACORO debe poner especial atención ahí, poner en esa dirección a un elemento que de verdad le preocupe al medio ambiente, que de verdad gestione para el medio ambiente y que ponga o implemente esa cultura a toda la ciudadanía para protegernos entre unos y otros, para poder contribuir a la mejora del medio ambiente. Cuidaremos nuestros bosques, cuidaremos nuestro medio entorno a través de pláticas y destinaremos en la dirección de ecología para que tengan suma y especial cuidado en el cuidado de nuestros bosques, de nuestros ríos y por supuesto de nuestra fauna. Ahorita hay un reacomodo en lo que tiene que ver con la producción de los bosques y demás, pero no estamos siendo conscientes del daño ecológico que estamos haciendo a estar haciendo los cambios de uso de suelo. Nos viene a impactar después. Por eso hay que dar otros mecanismos dignos de vida para que no tengamos que ir a deteriorar el medio ambiente. Tenemos mucha riqueza, pero tenemos que darles condiciones. Tú a la gente no puedes ir a limitarla, no la puedes decir. No aproveches los supuestos recursos naturales que tienes como autorizados si no tienen otra actividad. Hay que darles las actividades para que podamos respetar. Si no tenemos planeta, no tenemos nada, no tenemos vida. Hay que cuidarlo. Es un tema también muy importante. Yo creo que aquí necesitamos trabajar mucho con la ecología. Si Tacuaro tiene paisajes hermosos, desgraciadamente ya nuestros árboles ya han estado cada vez en menor cantidad. Yo creo que necesitamos implementar un programa muy importante de reforestación, pero no solamente eso, también de cuidado al medio ambiente, incluyendo por supuesto el vital líquido que es el agua. En el medio ambiente el municipio de Tacuaro tendrá y contará con un plan específico y su policía específica para cuidar el medio ambiente.